Buenas días, ¿cómo estás Andrea? ¿Feliz? Muy feliz, muy feliz, muy contenta. Todavía como que no caigo, ¿no? En lo que está pasando, en la linda semana que he tenido, en toda la gente que me ha llamado, que me ha felicitado. Mensajes por todos lados, muchas solicitudes de Facebook. Me siento muy importante en este momento. Así que, no, re contenta. La verdad que muy contenta de haber podido estar junto a tantos músicos que hubieron y cantantes de todos los lugares de ahí, de la provincia, y otros que no eran de la provincia. Y poder reconocernos fue un punto de encuentro, como te decía el otro día, con mucha gente que no conocía, ver talentos diferentes, gente diferente. ¿Viste gente que no habías visto? No, yo conocía, incluso acá en la provincia, fue de locos. Es decir, mirá, viven acá en Madrid, pero no los conocía. Así que fue muy lindo poder reconocernos ahí, y felicitarnos mutuamente, porque muchos dijimos, wow, qué bien que togás la guitarra, qué bien que cantás. Y a su vez, bueno, a mí me felicitaron mucho. Así que, muy contento. A ver, André, más allá de lo que hablábamos fuera del micrófono recién, yo decía, más que un premio es un, digo, tiene que ser un reconocimiento a decir tanto. Hemos visto gran parte de tu carrera aquí, desde Radio Nacional. A veces muy contenta, a veces enojada también, con justa razón estabas enojada por X motivos en algunas situaciones. Pero, digo, llega un momento en la vida que, entre comillas, digo, todo vuelve hacia uno, todo el laburo que hace uno, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser así, como te comentaba. Estoy muy feliz. La verdad es que es una forma de reconocer el trabajo que hemos hecho hace bastantes años. Y para mí, más que nada, es un logro, es un punto clave, ¿no? Claro. Porque la viene remando hace rato y hay puntos claves que son como este, el poder que un jurado te elija, que te pueda decir si estás bien, lo que estás haciendo. Es un montón. Aparte el jurado de primer legal. Es como, claro, como que te dan pilas para seguir, ¿no? Sí, recargas la pila en estos, en estos hartámenes así, para poder seguir. ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a terminar en el, en la sala máxima, en el lugar máximo del folclore argentino, de la música folclórica? No, la verdad que no. Y si me esperaba que llegara, capaz que lo iba, lo estaba viendo de otra forma, ¿no? Viste, como llegan algunos de ir a probar suerte allá, ¿viste? Pero no esperaba presentarme así, en un certamen así, salir desde acá, fue, es muy mágico, ¿no? Totalmente. ¿Cómo fue, Andrea, el día que te enteraste que había que presentarte? Mira, conocí a varios que por X motivos, vale, no, poco en realidad, pero que por X motivos no se presentaron. Y digo, acá está la prueba que hay que presentarse, aunque por ahí tomarse un tiempo, se deja por ahí en algún momento la familia, etcétera, pero esto tiene en algún momento una devolución, si uno le mete las pilas que le pusiste vos, ¿no? ¿Cómo hiciste? ¿Te entraste y fuiste ahí nomás? Me enteré, ni bien salió la convocatoria, dije, me voy a presentar, ¿no? Tuve, ni bien salió, que me iba a presentar. El problema fue después cuando me di cuenta que mi músico no iba a estar, dije, no, no me presento nada. Ah, ¿dudaste ahí? La dudé, digo, no, no me presento nada. Después pasó, antes de que cierre la convocatoria, digo, más easy, total, de la idea de presentarse, digo, ¿cuál es? Si yo no voy a, no voy a ir a ganar, así, no, 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 me presento como para hacer presencia, que Esquel está presente, digo, para ir y representar a la gente de Esquel, ¿viste? Como siempre dicen, no solamente acá en otros lugares. Digo, voy a llevar mis canciones, pero más que nada para que se sepa que hay acá en Esquel, ¿no? Hay músicos. Bueno, no me esperaba, sinceramente, salir yo sola con mi guitarra hace muchos años. Vos me conocés hace muchos años que no me presentaba sola y las veces que me he presentado a lo último han sido con mi hermano y con Leandro, ¿no? Estamos hablando de Leandro II, ¿no? Compañero de vida, compañero de música, guitarrista también de aquellos, ¿no? Me andaba viajando, entonces me había tirado a la chancho ahí. Dije, no, no me presento nada. Después digo, bueno, vamos a probar suerte. ¿Vos decidiste sola o hubo alguien que te insistió? No, 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 no. Me decidí sola, la mayoría me decían, ¿en serio te vas a presentar sola? ¿Viste? Como que hacía mucho tiempo que no me escuchaban sola. ¿Viste? Como me tiraban el cuic. Ah, qué grande. Yo decía, qué poca fe, qué poca fe. Me reía para mí adentro, ¿viste? Digo, bueno, ya está, vamos a presentar. Aparte, va a ser un lindo día, vamos a hacer una buena tarde. Sabía que iba a ser largo y extenso, que van a haber muchos músicos. Pero digo, bueno, vamos a tomar unos mates, a cantar un rato, ¿viste? Lo vi así. La verdad es que no me esperaba que fuera tan... tan... Fuerte, ¿no? Fuerte, sí. Porque las chicas que llegaron a la final realmente cantaban muy bien. O sea, estaba peleada la cosa. ¿Cómo? A ver, situanos ahí en el lugar. ¿Cómo era? ¿Pasaba uno con una... ¿Había alguna temática? El tema lo elegías vos libremente o había alguna temática para elegir. Había alguna regla que cumplir, ¿no? Bueno, primero, cada uno de nosotros había un reglamento. Teníamos que llevar seis canciones. De esas seis canciones teníamos que elegir una que era la canción que nosotros íbamos a cantar en el escenario y cuando nosotros ya estábamos arriba, el jurado, después de escuchar la primera canción, nos iba a dar una segunda de los seis temas que vos ya tenías. O sea, me iban a decir, no sé, de estos seis yo creo que me cantes este. Pero era... ¿Suena así de cara de perro? Sí, sí, sí. Seriote, seriote, ¿no? Me dijeron, quiero que me cantes Amor en la Cordillera. Y yo, chau feliz, porque es mi tema Amor en la Cordillera. Entonces, fue como, es la mía, ¿viste? Canté el tema Amor en la Cordillera muy contenta y el anterior fue Vientos de Eduardo Bajardo que fue mi tema, ese es el tema. Así que muy contenta con esos dos temas y después, bueno, cuando dieron la semifinal iban a pasar solamente si era necesario escuchar de vuelta ciertas voces, ¿no? Nosotros éramos cinco en el rubro y pasamos una chica de Trelew que cantaba muy bien, una señora que era de Pirámide que es prima de Perla. Ah, mirá vos. Fue muy loco eso, que era prima de Perla y ahí, rechalando, nos conocimos y ahí me dijo que era prima. Yo le digo, la chum, una cara conocida. Me dice, sí, soy prima. Así que con ella y la chica de Trelew quedamos a la final pero realmente cantaban bien. Qué bueno. Pero creo que por lo que me dijo el jurado fue esto de ser un poco individual, ¿no? De no copiar a nadie, tratar de llevar lo nuestro, ¿viste? Yo los temas los elegí muy cuidadosamente porque digo, por más de que vaya a Cosquín, tienen que ser temas acá y todos los seis temas que son de gente de acá. A ver, describime los seis temas, nombraste dos ahí pero describirlos nuevamente para que sepan los oyentes cuáles elegiste. Bueno, Viento de Eduardo Guajardo que fue, que para mí es un tema muy significativo, la letra es muy sutil pero lo dice todo, es perfecto y eso fue mi tema, dije, este es el tema con el que voy a ganar, con ese le tenía la fe, que fue el primero. Bueno, mi amor, en la cordillera que tengo un cariño terrible de lo largo. Como un caballito de batalla también, ¿no? Sí, y después Norma Huichamán de Andrés Masip, ese tema también, después Amor a la distancia de Alicia y después, ¿cuál otro? Qué grande, qué bueno. Van cuatro, bueno, el corralero que dije, ese es un buen tema, como para ir a lo popular, a lo popular, sí, el corralero va y me falta uno, hay el tema de sueños de Leonardo, mirá. Mirá, mirá que bueno. Dije, estos son, así, hasta vosquí nos vamos con este tema. Andrés, yo,